Hola Cactusitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy con un nuevo video, hoy vamos a hablar de esta suculenta que tiene un color rojizo hermoso gracias a la exposición al sol. ¿Lo vemos? Bueno, para que ustedes vean lo que es esta planta, está muy, es colgante, tiene muchos hijos que hay que cortar y hay que hacer nuevas plantas y hay que cambiar la maceta y todo, pero les quería mostrar este color que es impresionante de esta suculenta. Esta suculenta es la famosa bronze, algunas lo ponen con Z y otras lo ponen con S. Es una planta súper, a ver, súper fiel. Podés pasar mucho tiempo sin regarla, podés no darle bolilla, podés no mirarla, podés lo que sea y ella siempre va a estar ahí. Cuando se le van cayendo las hojas, lo que hace es que, como se reproduce por hoja, a ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde encuentro una hoja que se reproduzco? Había visto antes, acá abajo, acá abajo, acá abajo. ¿Vieron ahí? Miren, acá. Estas son de hojitas que se fueron cayendo. De hecho, acá se cayó una de trenza de gitana y también está creciendo. Pero esto es lo que pasa cuando la hoja cae en la tierra. Cae naturalmente, acá hay otra, esta es la paraguayense. Cae y empieza a crecer. Y eso es lo que está pasando acá. O sea, esta planta, como pueden ver, se puede reproducir por hoja fácilmente. A veces cae al piso, o cae, yo las tengo arriba de cajones, de estanterías, a las suculentas, y a veces caen por encima de las estanterías y empieza, sigue con su reproducción. Así que, por ese lado no hay problema. Es muy fácil de reproducir. También se reproduce por esqueje. Así que tranquilamente, se corta un esqueje, se planta, y en raíz, o sea, saca raíz enseguida, enseguida. Es muy fácil de cuidar, esta suculenta. Lo que tiene, es que, obviamente, como todas las suculentas, cuando el sustrato esté seco, cuando, cuando veamos que, que le falta, agüita, le ponemos agua, y ella feliz de la vida. En cuanto a la luz solar, le gusta mucho el sol directo, ¿sí? Ahora les voy a mostrar, voy a cortar un minuto el video, para poner al lado de ella, la otra suculenta que tengo, que es idéntica, nada más que el color, está un poquito más oscuro. Miren, acá se ve genial. Esta de acá, está muy expuesta al sol. Miren, acá salió una, otra, que nada que ver. Acá está muy expuesta al sol, en cambio, esta no está tan expuesta al sol, y miren el cambio. Esta está más amarronada, y esta está más rojiza. Las dos están sanas, ¿sí? Las dos están sanas. Pero lo único que cambia es su exposición al sol, porque ambas se desarrollan muy bien. De hecho, lo que pasa es que hay una realidad. Acá lo que hay que hacer es podarlas un poquito, hacer nuevas macetas, así queda más prolijita. Pero miren esta, miren la floración. Esta jamás había florecido este año. Es más, algunas ya se han secado, algunas. Miren lo que es la florcita de esta suculenta. Es preciosa. Son como estrellitas. Y la verdad, le dan un color totalmente diferente a lo que es la planta. Y resalta muchísimo. El jardín resalta muchísimo. Acá, a ver, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, hay otra. Que ya se me está secando. Pero miren. Es totalmente diferente a lo que es el color de la planta. Es totalmente hermosa. Es una buena planta para principiantes, que no necesita demasiados cuidados, y que vas a tener muchísimos, muchísimos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado este video tan cortito, y te mando un beso grande. Chau, chau. 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 Chau.